...en detalle encabezado por sus autoridades más sobresalientes. Y después que finalice ese servicio de noticias, la nueva especial, que se conoce hoy en el que es la revista de la noche de Radio Banco. La colega de la turista, Adriana, de la Comunidad, y la Recepción de la Comunidad, van a entrevistar al presidente de la República Mundial de Uruguay, compañero José Mujica Cordá. Y esperamos que nos acompañe en el Radio Sintonía con la revista informativa de la noche de Radio Banco de Cuba y esta conversación de las periodistas Adelén con el Ministerio de Uruguay y Maravis Muellet. La República Mundial de Uruguay y la Recepción de la Comunidad, de la Comunidad, fortaleza de la ciudad. Adiós como en cumbre se interesa en Bolivia por la edad latinoamericana.